Gracias por estar con nosotros, yo soy Mario de Cunto y estamos aquí en tu comunidad y la tenemos a mi amiga Catilia Figueroa, gran organizadora de eventos de Jacksonville. Gracias por estar con nosotros. Gracias Mario por permitirme en tu programa. No, es un placer, la verdad, la última vez que nos vimos, estamos hablando, era el segundo, eso fue antes de COVID y ahora sobreviviste, yo sé que en ese momento estamos pensando si cambiarlo, si no hacerlo, y mira dónde estás ahora, ya estás en el tercero. En el tercero, gracias Mario, estamos ya. Qué gran servicio para la comunidad que le estás dando para muchas mujeres que están buscando un lugar para hacer preguntas sin miedo, para hablar con otras mujeres que tienen muchas experiencias, personas que tienen servicios, un lugar para exhibirse, qué lindo, qué lindo. Eso es así, contaremos con nuestro tercer expo, mujer emprendedora, eso será en el hotel Double Tree, aquí en Jacksonville. Qué le cuento, bueno, le contaré que tendremos invitados especiales, una de nuestras invitadas especiales será Don Abuso, va a estar con nosotros, que mucha gente conoce de nuestra Don Abuso, ella es la directora del Centro Cultural de Pontevedra. También tendremos a Verónica Volado, ella es de la SBDC, que es de la organización que ayuda a los pequeños negocios, va a estar con nosotros para hablar de sus programas que ellos tienen, así que si usted necesita información de cómo abrir un negocio, cómo llevarlo, a dónde ir, o cómo lo que tiene que preguntar, ella es la persona adecuada para contestar sus preguntas, y va a estar allí hablando sobre el programa que ellos tienen. También vamos a tener a Zailu Uribari, ella es tremenda en las redes sociales, ella va a estar hablando de cómo manejar su, pues cuando las personas tienen servicios, o tienen productos y a veces, pues cómo lo puedo menear en Instagram, pues ella es la persona perfecta en Instagram, y ella tiene sus ideitas ahí para que puedan promover su servicio y manejar en Instagram. Sí, sí, eso es muy complicado, en internet le da mucho miedo a muchas personas, pero no hay que tenerle miedo porque tenés la tercera exposición ahora de la mujer, que pueden ir y preguntar y ver cómo hago, cómo anda Facebook, cómo anda esto, porque a mí no me dan resultados, y otros sí. Ahora tenés los expertos, y bueno, y después, bueno, Verónica Volado del Small Business Association, ¿no? Sí. Es súper importante tener acceso a eso porque esas organizaciones te pueden dar préstamos, te demuestran cómo hacer cosas. Inclusive, hasta si usted no sabe cómo manejar su website, ellos también le ayudan paso a paso a cómo manejar su website, también ellos le ayudan mano a mano, así que si tiene alguna pregunta o algo así de cómo hacer esas cositas, vaya y necesita el 24 de octubre a la una y media hasta la seis de la tarde, y Verónica estará allí en su mesita también, contestando sus preguntas. Y me imagino que todo el mundo estaría diciendo, bueno, sabemos cuándo, sabemos a qué hora, pero dónde lo vamos a hacer, y siempre tenés lindos lugares, todos los lugares donde vas son lindos lugares. ¿Dónde elegiste este año? Es correcto. Mira, yo siempre he dicho, mis mujeres emprendedoras y los emprendedores, porque también este año los incluimos, yo digo, se merece lo mejor como emprendedores que somos, ¿no? Pues qué mejor que llevarlo a un sitio que se sientan bien y se sientan especial, pues yo siempre elijo los hoteles, ¿verdad? Me gustan que se sientan unos como emprendedores que somos, pues elegí el Double Trip by Hilton, eso va a ser en el 1201 River Place, aquí en Jacksonville, 32-207, eso queda. ¿Cerca del puente? Cerca del puente, como no tiene que pasar, es en el downtown, pero no tiene que pasar exactamente, si está en el área de Southside, ¿ves? Sí. Para acá, pues no tiene que pasar el puente como tal. Ok, justo antes de cruzar el puente, antes de llegar al downtown. Es correcto. Perfecto. Por el puente azul, yo le pongo mano para que tengan una idea. El puente azul. Vamos a estar allí, tú sabes, pasándola bien, porque además también de nuestros invitados especiales, yo siempre hago que tengan un día divertido también, ¿verdad? Que no es que estén allí, ¿verdad? Sentaditos y pues, ay, vamos a ver qué está pasando. Pues también yo le llevo música en vivo también. Música en vivo. Más adelante le estaré, ¿verdad? Síganme en nuestras redes sociales, le estaré indicando quiénes son los que van a estar allí con nosotros en música en vivo. También le llevo entretenimiento, también vamos a tener un poquito de entretenimiento también y va a tener un artista especial que va a estar con nosotros allí, cantando también con nosotros allí. Un artista especial. Sí, es una emprendedora, una chica emprendedora que va a estar allí con nosotros ya. Va a estar allí con nosotros haciendo su debut y entonces pues como la idea de mujer emprendedora es siempre apoyar a nuestras mujeres latinas, pues le di la oportunidad a que esté allí con nosotros. Y si es bueno llevar algo para autógrafos o algo así por si, a veces es bueno llevar por si las personas a veces son buenas, viste, ahora que están empezando a agarrarle ahora el autógrafo. Eso es así, porque uno nunca sabe cuando te mira, esa es la muchacha que yo vi. Y también le tengo de sorpresa, pero pues me permitieron y me dijeron, te permito que puedes decir que por lo menos le vas a tener una sorpresa a nuestra comunidad latina. Voy a tener una persona famosa en el expo, pero es una mujer, pero no, es una mujer emprendedora. Pero no puedo decir quién es, pero si va a estar con nosotros. No, porque si lo decís mucho con muchos tipos, capaz que la gente se llene el lugar. Es correcto, es correcto, pero sí, Desencita es una mujer emprendedora. Yo sé que muchas de ustedes, puede ser que la conozcan, ¿verdad? Por su producto que ella tiene, así que Desencita para que vayan y conozcan y puede ser que le dé autógrafo o algo así, que va a estar allí esta persona con nosotros. Y también le sorto, ¿verdad? También tenemos que dar uno que otro espacio disponible para aquellos emprendedores o emprendedoras que se quieran dar a conocer allí este año. Ah, que todavía hay lugar para si quieren poner una mesita o si quieren exhibir sus productos o sus ideas. Y este año incluimos los varones también porque, pues, siempre se ha dicho, pues, la misión de la mujer emprendedora es ayudar a la mujer latina, pero decidimos este año porque me han llamado muchos varones y me han dicho, mira, Catiria, y yo que, yo soy emprendedor también, y yo digo, ay, perdona, entonces, y es cierto, ¿verdad? Porque yo no quiero que digan, bueno, no voy a parecer porque son más que de mujeres nada más. Pues este año yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a incluirlos también, ellos también son emprendedores, ¿verdad? Y entonces ellos son parte también de nosotros. Van a haber varones también allí en nuestro expo y también si hay alguna persona americana que quiera también tener su producto allí, también puede ser que algún americano o algo así, no importa, raza o color, pueden estar allí, son bienvenidos. Perfecto. Y para buscar información por Facebook, ¿qué ponen? Sí, mira, nos pueden buscar en Facebook, Mujer Emprendedora, en la página de fanpage, ahí yo siempre pongo toda la información y ahí va a estar también nuestros auspiciadores, yo voy a estar auspiciando también, poniendo de todos los auspiciadores, me pueden buscar en mi página personal, Katy Figueroa, ya casi no acepto más nadie porque está llena la página, pero tengo mi página fanpage que es Figueroa Catiria, me pueden conseguir por ahí también o en Instagram como Catiria Emprendedora. Y después tenemos el teléfono, para los que no nos gusta eso, 904-520-1637. No se olviden, el 24 de octubre, domingo de una y media hasta las seis, cerca del centro de Downtown, en el Hilton Double Tree, 1201 River Place. Y no se puede, no se puede, no se me puede olvidar, esto es gracias a mis auspiciadores, que le tengo que dar las muchísimas gracias, que sin ellos, ¿verdad? Porque ellos son también parte de este gran evento, sin ellos pues no se hubiera podido realizar esto. Les doy las gracias a ELC, Legal Document and Tax Preparation, las gracias también a D&T, Air Conditioning and Heating, a G Fantasy Fiesta, a la emisora Roomba y la emisora Action, que es de la 97.3, perdón, a Mil Furniture and Mattress, a tu canal musical como siempre, a Marble Films, a la Cámara de Comercio Mexicana y a America SBDC de Florida. Gracias a todos ellos que siempre me han apoyado, así que aquí les dejo el flyecito, que cualquier cosita les voy a estar dando un update y me pueden buscar por Mujer Emprendedora. Gracias. Bueno, muchas gracias a Catiria, le agradecemos mucho. Y bueno, no se olviden de anotar el 24 de octubre, domingo, para sus eventos tan educativos. Muchas gracias. Gracias, Mario, como siempre. Bueno, no se vayan, ya venimos con más información sobre los bienes raíces con Gonzalo Mejía. No se vayan.